El delantero colombiano Marco Pérez ha sido presentado este mediodía en el Estadio de la Romareda como nuevo jugador del Real Zaragoza. El jugador de 19 años llega al Zaragoza después de destacar en su última temporada en el gimnasia y esgrima La Plata de la Liga Argentina. Simplemente os queríamos presentar a Marco Pérez como nuevo jugador del Real Zaragoza para las dos próximas temporadas en un principio. Es un jugador que traemos a préstamo con opción de compra después de cada una de estas dos temporadas. Primero pues me siento muy agradecido por el club Real Zaragoza que me ha dado la oportunidad de estar acá. Estoy muy joven pero gracias a Dios he venido haciendo las cosas bien y esperamos triunfar en un equipo tan grande como lo es Zaragoza. Yo soy un delantero muy rápido que me gusta ahogar por afuera, aprovechar los espacios. La verdad que cuando contragolpeamos, como te digo, vuelvo al espacio y ahí es donde yo saco provecho. Una liga muy competitiva donde no le regalan nada a uno. Es simplemente trabajar y hacer las cosas bien de la mejor manera y acoplarse al grupo que es lo más importante. Tras su presentación, Marco Pérez ha viajado junto a sus nuevos compañeros a la concentración del equipo en Navaleno.